Un día como hoy, 22 de mayo, pero en el año 1907, nace Laureus Oliver, actor y director británico, el más grande intérprete de las obras de Shakespeare. Desde los 10 años de edad inició en el teatro, participó en la obra Julio César de William Shakespeare, se fue a estudiar arte dramático a Londres. A los 20 años de edad, debuta como actor profesional y se especializa en Shakespeare. En Hollywood se convierte en un actor de películas románticas, como Cumbres Borrascosas, entre otras clásicas de esa época. Se casó con la actriz Vivian Leight, de Psicosis, la famosa película de Alfred Hitchcock. En 1946 dirige Enrique IV, obra de Shakespeare, y consigue varios Óscares. Su éxito le ayuda a hacer la película Hamlet, con la que ganó el Lobo de Oro en el Festival de Venecia, y el Oscar a la mejor película y el mejor actor. En los años 50's, en teatro, vuelve a Hollywood con Ricardo III, de Shakespeare. Participa en las sandalias del pescador con Anthony Quinn, y en Los Niños del Brasil, que interpreta a un cazanazis retirado en la década de los 60's. Hace televisión y gana un premio Emmy. La reina Isabel lo nombró caballero, título para ciudadanos ingleses que destacan internacionalmente.